Adrián Confesor Hernández, bueno, pues ya cerraste tus entrenamientos, estás en peso, a la espera de subir al ring. Sin embargo, ¿cómo te sientes en estos momentos? Hay presión, hay nervios, hay pelear ante tu gente, ¿cómo te sientes? Un poco, ¿no? Un poco de todo, es una pelea muy importante, pero ya sintiendo el primer golpe, ya se calientan los ánimos y a demostrar todo lo que entrené y todo lo que me preparé para ganar. Oye, ese primer golpe, ¿quién lo va a dar? Yo siempre voy a ir primero, siempre voy a ser primero, mi cabeza siempre va a estar, yo siempre voy a tirar primero para estabilizarlo y que se canse. Él asegura que no va a necesitar que los jueces hagan su trabajo, que viene por el knockout, ¿tú qué le respondes? Las palabras salen sobrando en este momento, yo vengo confiado, seguro de mi preparación, como ya les he dicho. Me he preparado muy fuerte y el knockout se puede, yo lo puedo hacer porque vengo muy fuerte, vengo bien preparado. ¿Esperas un rival más completo de cuando él te ganó? ¿Más preparado? Sí, podría ser porque ya agarró más experiencia, pero yo también he analizado todo, me he preparado bien, no he dejado de entrenar y eso es lo que te hace ser alguien, ¿no? La constancia. Oye, el hecho de pelear en Toluca ya es una gran ventaja para ti y una desventaja para él. Pues no sé, no sé, igual él se entrenó en un lugar de altura, no sé, yo vengo preparado para los dos cerrados, vengo bien, consciente de que es un rival duro, de que va a ser una pelea muy explosiva y contento porque va a ser en mi tierra. ¿Pelear en casa ya es una ventaja para ti? La verdad sí, es una ventaja que no la voy a desaprovechar y tampoco voy a desaprovechar volver a ser campeón del mundo. Adrián, muy amable, muchas gracias, suerte. Gracias.